Yo no quiero pasar las navidades sin estar aquí en alto a mi capital Yo no quiero que pase la noche buena sin haberme cogido una borrachera Yo quiero tener mucha alegría poder divertir a la gente mía Yo quiero tener mucha alegría poder divertir a la gente mía En las navidades yo quiero brindar toda mi alegría en este cantar En las navidades yo quiero brindar toda mi alegría en este cantar Quiero ver reír al entristecido y quiero encantar al asistido No quiero ver mi mesa sin crecimiento olvidando las penas con agua ardiente Yo quiero tener mucha alegría poder divertir a la gente mía Yo quiero tener mucha alegría poder divertir a la gente mía En las navidades yo quiero brindar toda mi alegría en este cantar En las navidades yo quiero brindar toda mi alegría en este cantar